no la botella de ahí la botella de ahí hay de verdad no tengo amando quiere beber chocolate espérate mira no no mira toma una menta para el bajo a boca que ella le gusta chuliar así con esa menta así así a ver toma agárrala y mira no la pierda que ella te va a dar un beso metela con tu papel para que estés en efecto vamos a poner la gorra normal usas rojo original una gente es loco no 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 Un trago, un trago, un trago. ¿Geraldo? ¿Qué hacemos con ese bebé? Ese es agua que tiene ahí. Vamos, Gerardo, pártale la boca. Le dio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le tumbe la gorra. No le tumbe la gorra a papá, no. Párales la gorra y dásela. Dale la gorra y no le pesca. ¿Hasta dónde la quieres, Gerardo? ¿Geraldo, qué haces con esta foto? Tú te vas a ver. No le vas a dar, yo le voy a la gorra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pina! ¡Pina, tíralo para acá! ¡Pina, tíralo para acá! No. No puedes eso, le tienes que empiñar un riñón. ¿Qué está a borrar? ¿Qué está bien? No lo voy a borrar, no lo voy a borrar. Está borrando allá, po. No lo voy a borrar. ¿Están malchando? No lo vamos, son tres. ¿Qué es lo que le ha quitó? ¿Qué es lo que le ha quitó? ¿Qué es lo que le ha quitó? ¡Quin! ¡Fui yo, fui yo, que la quité! ¡Fui yo que la quité! ¡Fui yo que la quité! ¡Fui yo que la quité! le dio déjalo déjalo pero no se queda el día el día el día agárrate agárrate te da con eso por la cabeza y no respira más le va a dar él no le tira ese ron el día 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 le dio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sígueme a mí, sígueme a mí, sígueme a mí, sígueme a mí, permita.